Esta noche, navideña, diciembre 24, 2016, la he pasado muy bonito con mi familia en la casa de mi madre aquí en Matamoros, Camaulipas. Y antes de seguir con mi plática o mi discurso, quiero darles a muchos, mandarles saludos a mi hermano Gustavo y a mi hermana Aida que nos encuentran aquí. Y estaré viendo, estaré en mi mente pensando en la próxima vez que nos vamos a reunir todos y también a mi hijo Adrián que no está aquí. Y yo sé que estarían bien felices en acompañar a nosotros. Bueno, yo les deseo a todos mucha alegría, pero sobre todo paz en el corazón y que sigamos estando juntos como familia. Y que nos entiendan, Dios nos dé ese poder o modo de podernos entender unos a los otros para así saber cómo convivir y estar felices. Y bueno, lo hemos pasado mucho tiempo antes también juntos, muchos recuerdos cuando papá vivía y estaré yo siempre teniendo en mi corazón. Y a todos mis hermanos les deseo lo mejor, mucho éxito. Y esta noche de una noche de paz, debemos de estar todos contentos. Bueno, Marí, ya córtale Marí. Ok.